Y oí tu voz y te dije, háblame Señor He aquí, que en tu siervo oí tu voz Con las manos de arriba y diciendo Veme aquí, que en tu siervo te escucha Háblame, háblame Que en tu siervo, mi capitán Y en medio de la mar Puedes levantar tu suelo Háblame, papá En medio de la lucha En medio de la lucha En medio de la lucha Háblame, papá En medio de la lucha Y del desierto Tú fortaleces A mi alma Te secuestras En la soledad En la soledad Me juraste Mi serida Y mi alma transformaste Como el barro entre las manos Del alfarero Con las manos de arriba y diciendo Veme aquí Veme aquí Veme aquí Veme aquí Que en tu siervo Te escucha Háblame 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 Que en tu serás Mi capitán Mi capitán Y en medio de la mar Háblame Pasan En medio de las lucha Y en medio de las pruebas Háblame, papá Háblame Háblame Jesús Háblame